Disposición de material Con este video queremos que veas como Protección Civil de Telde, entre otros organismos de seguridad, participaron en el año 93 en la exposición y exhibición que se realizó en guía. Protección Civil de Telde es pionera en la creación de la misma. Asistiría y asiste a todos aquellos actos que se demandan su presencia. Exhibición de socorrismo acuático ¡Suscríbete al canal! Exhibición de desencarcelación ¡Suscríbete al canal! 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 Exhibición de rescate urbano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exhibición de rescate en interior de vivienda. ¡Suscríbete al canal! Exhibición de incendio en vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!